¿Cómo estás Gustavo? Buenas tardes, ¿todo bien? Medio triste y medio alegre por vos, medio triste por Male en el día de ayer. Sí, yo también, la verdad que muy triste. Pero bueno, las cosas son así, es un concurso, ahora te batizabuelo. Aduelo, y no me imaginaba nunca que con otro cordobés, con Walter. Y yo lo veía venir un poco, vi más o menos los estilos, lo lamenté porque, bueno, ayer viajamos junto con Walter y nos tocó junto en la habitación, así que estábamos junto con él. Ajá. Pero bueno, yo la verdad me lo esperaba un poco. ¿Pero te enteraste allá? Normalmente nos tenemos que eliminar entre cordobeses, pero es así, viste con esto. Fran, ¿te enteraste allá o ya te lo habían dicho? No, me enteré acá, acá me enteré. ¡No! Bueno, vas a hacer un temazo, pero no voy a decir qué tema es para que la gente... Sí, no, no, es sorpresa, sorpresa. Es sorpresa, para que la gente se sorprenda. ¿Podemos decir si es en castellano o en inglés? Exactamente, lo único que puedo decir es que es un tema muy lindo, romántico en español, para todos los oyentes, un tema romántico en español que va a cambiar un poco la onda de lo que vengo haciendo y que, bueno, espero que les guste. Bueno, y que todo el mundo, todo Córdoba vote como votó la noche a Males. Ojalá, ojalá, ojalá que sí. Vamos, vamos, vamos por Fran, vamos por este duelo, mañana ya a las 21 horas. Ah, Fran, te quería preguntar, ¿elegiste primero o segundo? Eh, primero. ¡Vamos todavía! Vamos todavía. Yo saqué mayor porcentaje que Walter y me preguntaron primero o segundo y yo elegí el primero. ¡Primero! Pero de una, de una ya estás ganando. Te digo así, en secreto, ganando. Anoche, con lo que vi... No, no hablen antes de tiempo. Bueno, pero por lo menos lo que vi, los primeros siempre fueron ganadores. Eso tiene mucho que ver. Bueno, vamos a ver qué pasa. Yo por el momento voy a hacer la mejor interpretación que pueda. Bueno, todo el apoyo, vos sabés que de tu hermano acá, Gustavo Magaldi, que te quiere mucho, todo el apoyo de nuestro programa de OZONO, lo mejor a brillar, a sacarle brillo a esa pista de ELEGIDOS. Un abrazo, hermano, muy pero muy grande. Muchísimas gracias. Y decirle a todos los cordobeses y a todas las cordobesas que te voten mañana en ELEGIDOS. Dale, muchísimas gracias a vos por llamarme, por hacerme la onda de la difusión. Bueno, simplemente darle, mandarle un beso enorme a toda la audiencia de OZONO, a toda la gente de Córdoba que, bueno, espero que les guste la canción de mañana y todo. Yo creo que les va a gustar, es un tema muy lindo. No podemos decir cuál. Y que lo he preparado y lo ensarro bastante. Así que, bueno, esperemos que pueda conseguir votos, ¿no? Bueno, vas a conseguir todos los votos del mundo y vas y salís en primera instancia. ¿Sabés si estás en el comenzar del programa o a la mitad? ¿No tenés idea? ¿Cómo? No tengo ni idea, no, no, eso no tengo ni idea. No lo han dicho todavía. Bueno, toda la suerte del mundo. Y bueno, mandarle suerte de nuestra parte también a Walter. Pero bueno, nosotros, sos nuestro pollo, porque siempre estamos con la radio. Así que va el apoyo para Francesco. Francesco, vos sabés que hay mucha gente que te está siguiendo y te quiere mucho. La gente de McDonald's que ha prometido cuando vuelvas. Ganes o no, ya sos un ganador de solo estar en el programa. Sabés que estás invitado al MAC, a la firma de autógrafos. Hoy, esta mañana, justamente estuve hablando con la gente de DeVos. Ya hay una fecha para que toques también en DeVos. Así que tenemos armado algo, ¿eh? Así que no se preocupe, ¿eh? Bien, buenísimo, buenísimo. Así que vamos para adelante. Te mando un abrazo muy grande. Y lo mejor de lo mejor mañana. Dale, dale. Gracias, mi hijo. Estás ensayando, no te quiero molestar, ¿no? Estás ensayando en este momento. No, no, ahora estamos en el piso. Estamos haciendo las fotos. Ah. Para los duelos y todo eso. Bueno. Así que, bueno, así que te tengo que abandonar ahora. Sí, sí. Córdoba te quiere. Un abrazo, campeón. Gracias, yo a ustedes. No, no, va. A brillar, viejo. A brillar, hermano. Chau, chau, chau. Bueno, Fran Silva con nosotros. Qué grande el Fran. Y bueno, mañana hay que darle el voto. Hay que darle sí o sí el voto a Fran. Yo sé que Walter es de Córdoba también, pero tenemos nuestro corazoncito puesto en Fran. Quien apareció en la primer gala fanático de Justin Bieber con este tema y la rompió. ¿Lo recordamos a Fran Silva? Hay que votarlo mañana, 21 horas, en Elegidos, en el duelo.